Ya está dentro de los parques de los jornales Al parecer los hechos ocurrieron cuando esta camioneta negra se le adelantó en plena curva a un motociclista En ese instante apareció esta volqueta que al chocar con la camioneta perdió el control Llevándose por delante a dos motociclistas Colisión donde se ven inmiscuidas tres vehículos, una volqueta, una camioneta y una motocicleta Dentro del accidente que se genera en el kilómetro 19 más 200 de los routos 6204 En el accidente el conductor de la moto perdió las dos piernas y por el impulso del choque cayó sin vida a la quebrada del sable Su hijo el parrillero quedó herido y en el momento está siendo atendido en el hospital San Luis Beltrán de San Jerónimo El paciente presenta trauma en extremidades, una aparente fractura a nivel de la rodilla, se encuentra estable Según la inspección de policía y tránsito de San Jerónimo, en esta vía principal desde octubre hasta la fecha Tres accidentes se han presentado, dejando como saldo 12 personas muertas El llamado a la comunidad a que tengan mucha prudencia en el momento de manejar, sabemos que es una maniobra que es peligrosa Ante los hechos, la vía que conduce hacia Medellín en el sector quebrada del sable, kilómetro 19 más 200 Permaneció cerrada durante ocho horas Mientras las autoridades habilitaban la vía principal, los conductores hacían uso de la vía alterna Ingresaban por el sector Leticia y salían a la bomba de gasolina del municipio de San Jerónimo Informó para Teleantioquia Noticias Vanessa Urrego, conectada desde la quebrada del sable, lugar de los hechos